¡Vamos! Compañeras, compañeros, hoy estamos aquí, en medio de toda esta gente, para reivindicar a los presos políticos Mapuche, en primera instancia. Los compañeros Mapuche, a ambos lados de la cordillera, están luchando, y hay 26 presos políticos en huelga de hambre, en distintas cárceles del Estado chileno, y también, por supuesto, luchando por la autodeterminación, por la tierra, por la unidad de ambos territorios. Ellos pertenecen indiscutible e históricamente al pueblo Mapuche. Y por eso es necesario que no nos callemos la boca y que estemos todos a una para solidarizarnos con esos compañeros que están poniendo el cuerpo allí en las cárceles de Lebu, en las cárceles de Angol, en Temuco, y en distintas partes de la nación Mapuche. Porque es una nación Mapuche, porque los Mapuche no son ni chilenos ni argentinos, y tienen gran parte de ese territorio reivindicándolo, y debemos ser solidarios con ellos en toda instancia, y solidarias con ellos en toda instancia. Así que ahora vamos a ver un monólogo, escuchar un monólogo en homenaje al pueblo Mapuche. ¡Qué cerca que está Palestina, ¿no? Sí, el pueblo Mapuche con su vasta extensión, desde la Araucaria, del Pacífico hasta el Atlántico. Ellos y ellas con ese ancho cinturón que aprietan la vergüenza de los Roca, de los Venetons. Hay algo, hay un rey araucano por ahí, pistoleros norteamericanos, Menéndez, Betty, y otros genocidas de la historia. Y como Palestina, pero más negada todavía, porque están en el mediano de los Ábaros. Tengamos memoria, porque ellos son los hijos de los volcanes de los Huelmapú. Los Mapuches dicen que no son argentinos, pero claro, ¿cómo van a ser sus torturadores, quienes arrasaron contra ellos, sus genocidas, sus racistas, sus turistas? ¡No! Ellos no quieren ser huincas, que significa hombre blanco ladrón. El pueblo Mapuche es dignidad, el pueblo Mapuche tienen su historia, la genealogía del coraje, tienen la solidez andina de los que luchan y siguen resistiendo. Chile es una palabra Mapuche, el Che, el Che, es una palabra Mapuche, quiere decir gente, tirando cura, quiere decir tirando piedras como la intifada, aprendamos su idioma, porque no los exterminaron como nos enseñaron en el colegio, no, están acá, siguen viviendo y están exigiendo que les devuelvan las tierras que les afanaron. y con sus presos, sus presos políticos, cantarán como Víctor O'Hara, con la sangre de los que luchan por la igualdad. Yo saludo a Santiago Matonado por traer a la historia de los blancos ese oscuro silencio intencional de los gobiernos de turno. Saludo a Rafael Nahuel, los veo, los veo hablando con sus amigos en su idioma, Mapuzumbunes. Si hoy nos preguntásemos qué sería ser dignas, ser dignos, es ser Mapuche. y por eso saludo a los hermanos y a las hermanas. Marí, Marí. Saludemos todos. Marí, Marí. Marí, Marí. Marí, Chihuéu. Marí, Chihuéu. Marí, Chihuéu. Marí, Chihuéu. Marí, Chihuéu. Hoy ser dignas, ser dignos de ser Palestina. Marí, Marí. Marí, Marí. Marí, Marí. Y quizá así podamos ser argentinas. Marí, Chihuéu. Marí, Chihuéu. Marí, Marí, Compuche. Marí, Marí, Pulamien. Incheta, Urrata Negra, Enzi. Marí, Chihuéu. Marí, Chihuéu. Marí, Chihuéu. Marí, Marí, Marí. Marí, Marí, Marí. Marí, Marí, Marí. 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 es nuestra lengua, es Mapuzungún, es Chezungún. Lo que dije de recién, me presenté, dije, estamos acá en territorio mapuche, esto se llama Calfu Mapumeu, territorio arrebatado, territorio arrebatado por la sangre y oculto, un genocidio que todavía en las escuelas no se dice, que es la campaña al desierto. ¿Y cuántos de nuestros ancestros están todavía encerrados en el Museo de la Plata? Y estamos esperando viajas para que los devuelvan. Así que yo acá me presenté, soy rapera, soy mapuche y voy a cantar un tema que tiene que ver con nuestra realidad, tiene que ver con nuestra espiritualidad. Se llama Las Ancestras. Las Ancestras me dicen al despertar, las Ancestras me dicen al despertar, un paso adelante, confía, mira, no pare, no pares, de caminar y caminar, un paso adelante, confía, mira, no pare, no pares, de caminar y caminar, me duele ver los peces agonizar, oh, pero yo soy esos peces que muriendo están, aguas contaminadas se riegan sin parar, es la codicia, la avaricia del que quiere dominar los niños enfermos. La tierra arrasada, impotente ante la destrucción, al solamos desesperada, entre cuatro paredes se engendra la locura, quebrando la estructura del bien y del mal, confusión, ansiedad, maltrato sin piedad, es la violencia huinca, esparciendo su enfermedad de espíritus muertos. Los quieren evangelizar y hace 500 años de esclavitud y esclavizar asesinos, de palabras, de valores, qué ironía, ni la muerte más injusta estas voces detendrá, no los detendrá, no. Hoy la tierra se levanta en la voz de una mujer, palabras y senderos en la búsqueda del ser. Yo soy de la montaña y ese es mi lugar, no la selva de cemento ni su triste soledad. Soy agua que corre libre, soy tierra en la piel, soy pájaro que vuela en un nuevo atardecer. Llegar es mi propósito, mi norte y mi destino, las voces me dijeron y por eso se los digo, las ancestras me dicen al despertar, las ancestras me dicen al despertar, ¡un paso adelante! ¡Confía, mira, no pares, no pares! De caminar y caminar, ¡un paso adelante! ¡Confía, mira, no pares, no pares! De caminar y caminar, ¡de caminar y caminar! ¡De caminar y caminar! La gente que está defendiendo la tierra, mi pueblo mapuche está siendo asesinado, está siendo reprimido, porque saben muy bien los que nos gobiernan, que sin agua ni tierra sana no somos nada. Chaltumay, Peucaial, acá Huracanera. Agradezco el espacio a los compañeros de Che Adelita, también a la compañera Rocanera por el espacio. Mi nombre es María Jesús, formo parte de la Asamblea de Chilenos en Buenos Aires y del Cabildo de Chilenos en Buenos Aires. Hoy aprovechamos el espacio para denunciar la injusta apresación de nuestro compañero Agustín Maril, que tanto como otros presos políticos se encuentran en Chile, producto de la revuelta popular que nació en octubre, pero que sigue vigente durante todo este tiempo, incluso durante la pandemia. Agustín es un compañero argentino que cruzó la cordillera para acompañar la lucha de los pueblos en el Urumatu y que se encuentra hoy por tercera vez por la denegación de que se pueda ir a su casa a cumplir mientras se dicte condena. Han tratado de levantar la prisión y llevarlo a su domicilio, pero la justicia insiste en negarle la posibilidad a sabiendas que en el penal de Santiago I no existe en casos de COVID positivo. Hoy levantamos una campaña internacional para denunciar esta situación. Exigimos tanto al Estado de Chile como al Estado argentino que arbitre los medios para la liberación de nuestro compañero y levantamos también la denuncia de la situación de los presos políticos mapuches en huelga, que en este momento incluso están siendo llevados a los hospitales porque han iniciado una huelga de hambre seca y que está poniendo en riesgo sus vidas. Exigimos a los Estados que arbitren los medios necesarios para cumplir el convenio de la OIT, el artículo 169, así como también denunciamos la cantidad de abusos que está cometiendo la policía tanto en Argentina como en Chile en contexto de pandemia. Tanto la situación de Facundo como la situación de muchísimas mujeres en Chile y en Argentina producto de la pandemia y la violencia está siendo terrible. En este momento ya cuatro años del suicidio empresarial de nuestra compañera Macarena Valdés, defensora del agua y de la tierra, sabemos que fue un suicidio empresarial que hubo intervención de terceros y que el Estado no quiere reconocerlo y lo hace pasar por un suicidio. La gente que defiende la tierra y que defiende el agua no se suicida. Hoy lo decimos claro, no nos suicidamos. No nos suicidamos. Muchas gracias compañeros y aguante la lucha de los pueblos. ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Ya, ya, 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 ya! Más de 4.000 presos y presas políticas chilenas por la revuelta contra el fascista Sebastián Piñera. La compañera ya ha hablado sobre eso. Vamos a hablar ahora de los presos políticos y las presas políticas palestinas. Más de 6.500 presos políticos y presas políticas palestinas en mazmorras del Estado sionista de Israel que invade sus tierras de la misma manera que estos casos que estábamos hablando del Estado chileno y del Estado argentino con el pueblo mapuche. Hay una absoluta hermandad entre los luchadores y luchadoras chilenas y los luchadores mapuches y luchadoras y luchadoras palestinas. Para ellos vamos a recordarlos en un poema que va a decir un compañero de un gran luchador palestino. Razones de Yasser Shamil Fayad por el olor de la tierra desnuda mojada por las lágrimas de los inocentes. Por la sangre de mi pueblo que por esos valles como río sinuoso escurrió. Por los cadáveres de los combatientes cargados hombro a hombro por esas calles hasta nuestros cementerios. Por los pájaros que vuelan por toda Palestina enseñándonos lecciones de libertad. Por los sueños de verano y de invierno también que habitan en las noches de los niños de mi país. Por los millones de obligados a partir que aún cultivan el deseo sincero de retornar a casa. Por los profetas del pasado presentes también que se revelan. Por las piernas, manos, brazos amputados por las bombas que no nos dejan olvidar. Por aquella pequeña estrella que en el cielo en noches oscuras de miedo y tristeza no se apaga. insiste en brillar en toda Palestina millones de razones para continuar la lucha. Vamos a recordar también a los presos y presas que están en Bolivia después del golpe de Estado contra Evo Morales. presos y presas que están por luchar en los bloqueos contra el golpismo contra la dictadura poniendo el cuerpo las mujeres con pollera los hombres, los jóvenes los campesinos, los indígenas, los estudiantes contra la dictadura de Añez nosotros creemos poco en el camino electoral pero respetamos a los compañeros y compañeras que van a seguir ese camino creemos más en los bloqueos en la lucha en las calles en la lucha del pueblo y por eso queremos evocarlos hoy a los presos políticos y presas políticas bolivianas como un homenaje a todos los compañeros y compañeras de Bolivia que viven aquí y que son maltratados muchos de ellos que sufren racismo que sufren la prepotencia por no ser blancos blanquitos por eso los evocamos los reivindicamos y también a los compañeros y compañeras que están asinados en la embajada de México en La Paz a la cual la dictadura no los deja salir de allí nuestro compañero Facundo Molares que está detenido en Bolivia un gran luchador un hombre que luchó en Colombia un internacionalista y además un comunicador popular también por la libertad de Facundo Molares esta actividad por todos los compañeros y compañeras en las cárceles por luchar ¡Libertad! 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 ¡A los presos por luchar! ¡Libertad! ¡Libertad! ¡A los presos por luchar! Maribel ¿Por dónde corres? ¿Cuál es tu orden? ¿Cuál es tu ley? ¡Flora de lo que se corre! ¡Del centro el rumbo del mal poder! ¡Canto que se susurra luego espíritu! ¡Cantos llorados oír sonríos! ¡Cantos llorados oír y Fora!! ¡Cantos llorados oír son humanos! ¡Cantos llorados oír son законes! ¡Hay libres! ¡Cantos llorados oír sonwatchados! Hay cuerpos que responden A que ayer me la pregunta Hay sujetos, no sujetos Al pensar de ciertos ríos Hay mensares que se sienten En las causas del encuentro En las causas del encuentro La lengua basca, así como Mapudungún es la lengua mapuche La lengua árabe de Palestina La lengua aymara, quechua de Bolivia y otras tantas Euskal Herria lleva luchando por su territorio más de 500 años Contra el imperio español, contra el imperio francés Y es una lucha que la sentimos como la lucha del pueblo mapuche Como la lucha del pueblo palestino Porque es una lucha por nuestra lengua, por nuestra cultura Por nuestra espiritualidad Eso es lo que pedimos Entonces quiero cantarles a los presos y presas vascas Que siguen en las cárceles del estado francés y del estado español Porque es su territorio y su libertad La canción se llama Choria Chori Pájaro Y dice algo así Si le cortara las alas Tal vez no se iría Pero no sería un pájaro Y yo lo que quería Era un pájaro La canción se llama Choria Chorral Es una lucha específica Es una lucha que no se collaborating Eze que iago chorigai zango Pallan o nela Eze que iago chorigai zango Eta ni chorigai nuen baite Eta ni chorigai nuen baite Euskal Herria eskatuta! Euskal presoak etxerak! Euskal Herria eskatuta! Euskal Marela eskatuta! Euskal Herria eskatuta! Como estamos hablando de territorio y de libertad, vamos a hablar de lo que ocurre aquí nomás. En Guernica, 2.500 familias en Guernica ocupando territorio, recuperando tierras, frente a intendentas e intendentes que especulan con la construcción de cantres. Entonces, Cantrilandia, los intendentes ahora se dedican a Cantrilandia y generan más pobreza, más represión contra los que toman tierras, porque tienen el coraje de tomar tierras, porque no hay vivienda para los más pobres. Solamente hay vivienda para los ricos en los cantres, 600 cantres en Gran Buenos Aires. Para 200.000 personas, 600 cantres, y acá estamos hacinados millones y millones. Pero cuando se toman tierras, los intendentes se erizan. El ministro de Seguridad, Sergio Berni, se pone en Rambo y cabalga desde la provincia de Buenos Aires a Tagarnica diciendo, los voy a echar. Y el pueblo resiste. Y ya van cuatro semanas, cuatro semanas de ocupación, pasando frío allí, la gente tomando tierras. ¿Qué creen? ¿Que no vamos a seguir tomando tierras? ¿Creen que no va a haber toma de tierras cuando hay hambre y cuando hay miseria? Bueno, ahí estamos. Ahí estamos. Unos en cantres y otros tomando tierras. Nosotros y nosotras con los que toma tierra. Todo esto escuché en Guernica. Evita, Evita está en Guernica. Ocupa. Ocupar. Nosotros no ocupamos nada. Escuche. Nos han rajado de todos lados. Es distinto. Escuche. Estábamos allá y nos mataron el sol. Y del otro allá nos echaron a la calle con los hijos mamando. Y en la calle, con lecho de cartón, dormimos sobre un colchón de alguien que lo tiró. ¿Escuché? Le pusimos ruedas y nos atropelló ese auto blanco. Momios que puteaban. Negro. La puta que te parió. Larga lo que te sobra. Nosotros somos el virus. Y le vamos a contagiar. A todos. Contestamos. Acá vinimos a parar y nadie nos va a sacar. Aunque el agua esté envenenada. Aunque el plomo esté en el aire. Esto es el principio o es el final. Ni muerta me van a sacar. Escuche. Hasta aquí llegó mi pulmón. Aquí mi vida la voy a plantar. Me va a plantar. ¿Cómo? Que la luz me la van a cobrar. Entonces yo te doy la patada que te va a electrocutar. No quiero ser ni cana ni doctor. El primero me dispara y el otro me da dolor. Mi caballo. El jacinto. Se me murió. Un ómnibus lo atropelló. Dijo algo. Susurrando. No lo voy a olvidar. Señora autoridad. Aunque me trate bien o me trate mal. Esto es mío y de todos los demás. Llegaron conmigo. Con la olla popular. Ni los toque. Porque si no. Electricidad. Miren el cielo. Cuántos terrenos al pedo. Pero acá está la realidad. Aquí está mi vieja. Y está. Juan. Que con su silencio te puede vacunar. Porque mis hijos volverán cuando haya algo para calentar. Y si sale humo de mi chimenea. Junarán a mi jacinto. Como mueve la cola contento. Porque sabe que de aquí nadie, nadie se moverá. Él me dijo quien yo soy. Evita la del millón. Y nadie lo podrá evitar. No seré nada si no hago esta revolución. Ya vas a venir al monte que puedes sentir. Y ya vas a comprender. Que en paz, profundo poder. Mientras tanto, solo queda resistir. Tanto daño. Proteger el existir. Porque acabamos. Sabemos dónde quieres ir. Por eso. Por eso. Yo me planto de este lado de la vida. Con tu sangre o la virtud de una semilla viva. Hasta que algo rompa el miedo. Hasta que algo rompa el miedo. Hasta que algo rompa el miedo. En el más profundo poder. No sé Hola, ¿qué tal? Buenas tardes Como todos saben Y realmente estamos en una lucha Y una resistencia histórica Contra el racismo El racismo estructural El racismo institucional El racismo que nos golpea día a día Y también acá las personas negras Afrodescendientes políticamente También somos víctimas Y también somos perseguidas en todas partes del mundo No es solamente que sucede en Estados Unidos Lo que sucede en Estados Unidos Es una consecuencia De lo que está sucediendo en todos los países De Latinoamérica y el Caribe Y es una consecuencia de lo que está sucediendo En el mundo Porque todo el mundo mira hacia Europa Pero no miran hacia el África ¿Cómo la diezmaron? ¿Cómo dejaron al África sin sus propias personas? Nosotras, las personas negras de las Américas Somos el producto de ese capitalismo Hemos sido traídos acá En calidad de esclavizadas y esclavizados Y ahora somos parte también De este sistema colonial racista Este sistema colonial que nos mantiene En un entobrecimiento sistémico Porque cada secuencia En donde vamos a luchar por nuestros derechos Al poco tiempo Vamos perdiendo derechos conquistados Y eso no puede seguir sucediendo No es una lucha de la comunidad negra mundial No es una lucha de la comunidad afrodescendiente Por sus derechos Es una lucha de todos los pueblos Es una lucha contra este sistema Que nos está comiendo la vida Y estamos en esta pandemia También viviendo un empobrecimiento sistémico No es algo que pasa solamente En los países o en los lugares Donde también tienen sus economías Sabemos que la lucha es compartida Es compartida por todas las comunidades Y debemos dar batalla Porque también las vidas indígenas importan Pero las vidas negras importan también Las vidas negras valen Las vidas de cada ser humano de esta tierra valen La vida de los animales vale La vida de la tierra El lugar que pisamos vale Así que estamos juntos Y juntas Y juntas En esta lucha Gracias por permitirme hablar con ustedes Bueno, voy a ponerle Neuem Para hacerlo sin base Pero igual las voces salen Porque tenemos harto Neuem Y a nuestros persecutores Y a nuestros vigilantes La niuque Mapu Lo sabrá tratar ¿Cómo era la canción? ¡Ah! Haceme la base por lo menos Sabemos que a los ríos nos han entubado Como a nuestras mentes Nos han negado Pero nuestras voces rompen el cemento Nos querían pavimentar el pensamiento Recuperando identidad Recuperando identidad como podemos El cutral se siente bien adentro No te confundas Que aquí en Guarameu También estamos resistiendo Chonquilpetati cutral Chonquilpetati cutral Que el fuego nunca se apague Que el fuego nunca se apague Que el fuego nunca se apague Tú la mien fe ley Fe ley Fe ley A ti no hay privilegio Solo ansiedad Capitalismo de consumo y soledad Llevando nuestras heridas con dignidad Nos arrancaron del territorio Nos trajeron a la ciudad No sabemos cómo llegar No tenemos comunidad Ni apellido ancestral Solo violencia colonial Genocidio que se traspasa en el tiempo Genocidio que se traspasa en el cuerpo Chonquilpetati cutral Chonquilpetati cutral Que el fuego nunca se apague Que el fuego nunca se apague Que el fuego nunca se apague Tú la mien fe ley Nos quieren sumisas y tuteladas Pero qué pasa cuando nuestras voces se alzan liberadas Nos traen las condenas racistas Nos traen las condenas racistas Nos dicen violentas y maleducadas No me lo digas en la rica Dímelo en la cara A ver si no me lo digas en la rica Podemos entrar en la comunidad Mientras a la huenca se le abren las puertas De par en par De par en par Maldición de malinche Chonquilpetati cutral Chonquilpetati cutral Que el fuego nunca se apague Que el fuego nunca se apague Tú la mien fe ley Fe ley Chonquilpet Fe ley ¡Yei, yei, 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 yei! ¡Yei, yei, 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 yei! Chán talk more ¡Gracias!